Son muchas las herramientas que tenemos disponibles para hacer cosas concretas. Sin embargo, cuando queremos hacer un uso más profesional, necesitamos que la plataforma sea lo más completa posible. Si te digo editar una imagen, probablemente te venga a la mente la plataforma de Photoshop, por ser la más conocida por todas las virtudes que tiene. Sin embargo, para poder utilizarla, hay que pagar cientos de dólares cada año que pasa. Por ello, en este vídeo te mostraré una alternativa gratuita que te permitirá crear imágenes, añadir objetos, extender la imagen, eliminar objetos, el fondo, entre otras cosas más que podrás hacer sin instalar nada. Y de una forma totalmente gratuita e ilimitada. ¿Suena bien? Pues veamos cómo hacerlo. La herramienta que estaremos viendo parece un clon de Photoshop. De hecho, mira al editor de Photoshop y el que veremos ahora. Sus opciones son prácticamente las mismas. Además, esta herramienta la podrás utilizar en cualquier dispositivo, ya sea un ordenador, un smartphone. Para conocer todas sus ventajas, saltemos a la plataforma de Fotopea. Una herramienta que podrás utilizar simplemente clicando en el enlace que te voy a dejar abajo en la descripción junto a toda la información. Y cuando cliques en este, pues vas a ver su enfoque claro. En donde tendremos un editor de fotos en línea gratuito. Este se ejecuta de forma local, aunque realmente no hace falta instalar nada. Podremos utilizar todas las funcionalidades Premium sin tener que pagar nada. Y como te comentaba antes, lo podremos utilizar en cualquier dispositivo. Y deslizando más para abajo, pues vamos a poder ver que tiene un soporte completo con todos los formatos de Photoshop. Puede abrir más de 40 formatos. Y entre otras cosas, también tendremos funcionalidades de inteligencia artificial que podremos utilizar gratis. Suena bien. Así que para poder utilizarlo, voy a clicar en Empiece a usar Fotopea. Y ahora desde aquí vamos a poder crear un nuevo proyecto. Para ello, clicamos en Proyecto Nuevo. Y desde aquí tendremos que seleccionar cuál es el rato y el aspecto para el diseño que queramos crear. Aquí de hecho vas a poder seleccionar el ancho y el alto de una forma personalizada, pero también vas a tener diferentes plantillas, ya sea para redes sociales, a nivel de impresión, fotografía y otras opciones más. Aunque yo aquí voy a estar cogiendo la de red social y seleccionaré este formato cuadrado de Instagram. Por lo que habiéndolo seleccionado, le doy a crear. Y ahora desde aquí, pues ya habríamos entrado en su editor con todas las funciones que esta tiene. Pero que a diferencia de Photoshop, esta es gratuita ya que es un modelo de monetización. Es la aparición de anuncios en esta parte de aquí y algunas otras zonas que estaremos viendo ahora. Para ir conociendo esta herramienta, vamos a empezar creando una imagen por inteligencia artificial. Y para hacer esto, lo primero vamos a seleccionar dónde queremos crear esa imagen. Así que aquí vas a tener diferentes opciones de selección. Pero a mí una de las que más me gusta sería esta varita mágica, ya que dándole directamente un clic a una zona que sea homogénea, pues automáticamente ya estaría todo marcado. Ahora vamos a crear una imagen. Así que para ello, sobre esta tirita, pulsamos el botón derecho y seleccionamos la opción de reemplazo mágico. Así que le vamos a dar un clic. Y ahora esta nos va a permitir escribir aquí un prompt para poder generar aquello que nosotros queramos. Yo aquí, a modo de ejemplo, acabo de escribir bosque. Y clicando en reemplazar, ahora nos van a preguntar por dos opciones. Por un lado, ten en cuenta que nosotros podremos pagar unos 5 dólares al mes y así no tendríamos que ver ningún anuncio. Sin embargo, si lo queremos utilizar de forma gratuita y limitada, como será mi caso, pues tendríamos que ver dos anuncios para poder utilizar esta funcionalidad de inteligencia artificial. Así que yo, como no quiero pagar nada, le voy a dar a que quiero ver estos anuncios y automáticamente pues empezaría aquí a cargar el primer anuncio, que suele tardar en torno a unos 5 segundos como mínimo a 30 segundos, aunque muchos de estos anuncios son saltables. Y aquí, tras ver el primero, cerrando aquí, ya nos cargaría un segundo, que en este caso es de 5 segundos. Y al cerrarlo, pues ya automáticamente se empezaría aquí a procesar nuestra imagen. Y listo, después de aproximadamente unos 5 segundos, ya tenemos por aquí la imagen generada por inteligencia artificial, que de hecho no está nada mal. Aquí ten en cuenta que la rapidez en la generación de imágenes por inteligencia artificial va a depender mucho de tu dispositivo. En mi caso, es un ordenador con buenas prestaciones y por eso va a tardar en torno a unos 3-5 segundos. Aunque si fuese un poquito más lento, pues podría llegar a tardar un poco más. Pero realmente el modelo que usan es bastante ágil. Y bien, una vez nosotros tenemos nuestra imagen creada, ahora vamos a poder editar lo que nosotros queramos. Aquí como está viendo, pues realmente tenemos un montón de opciones por aquí. De hecho, cada una de estas opciones, clicando en el botón derecho, como hemos visto, tiene otras más sub-opciones. Desde la parte de arriba también tenemos otras muchas opciones. Y desde la parte derecha, pues también tenemos otras opciones por aquí. Lo que te quiero decir con esto es que podemos hacer prácticamente cualquier cosa, aunque posteriormente te diré cómo vas a poder utilizar la herramienta como si fueses un experto sin saber utilizarla. Aunque esto lo estaremos viendo en breve. Ya que ahora lo que vamos a hacer va a ser añadir un objeto a nuestro diseño por inteligencia artificial. Hacerlo es muy sencillo. Para ello tendríamos que seleccionar la opción que tenemos antes de Magic Replace. Y ahora, en lugar de seleccionar todo el área, pues tendríamos que elegir dónde queremos que aparezca algo. En mi caso va a ser en esta zona y por eso la estoy marcando por aquí. Y una vez tengamos esta zona marcada, pues ahora pondríamos el objeto. Así que sobre el área de prompt quitamos lo que tenemos antes. Y ahora yo por aquí acabo de escribir coche rojo. Yo ahora aquí, si le doy a reemplazar, me va a decir nuevamente que para hacerlo gratis toque ver otros dos anuncios de forma rápida. Así que lo voy a aceptar. Importante, por cierto, que termines de ver el anuncio, ya que si lo cierras antes de tiempo, no se va a contabilizar como los dos anuncios vistos y no se procesará. Así que ahora sí, cuando se termine de ver, cerramos uno. Este de aquí lo puedo saltar. Y ya por aquí, en cuestión de unos tres segundos, creo que ha tardado, ya tenemos por aquí una imagen generada que realmente está bastante bien integrada. Aunque yo, si lo quisiera modificar o generar otras variaciones para ver si lo podría llegar a hacer mejor, sobre este apartado aquí que se abre automáticamente y si no apareciese, pues ten en cuenta que vas a poder abrirlo clicando en el apartado ajustes a mano derecha. Nosotros vamos a poder regenerar todas las veces que nosotros queramos. Así que yo aquí voy a clicar nuevamente en generar. Acepto nuevamente para ver otros dos vídeos. Y tras hacerlo, pues ya tendría generada otra variación, que en este caso tendríamos este otro coche antiguo, donde tenemos el techo blanco. Pero si quisiera volver al anterior, pues yo puedo clicar a la anterior imagen que yo tenía, cierro por aquí y de esta forma pues ya lo tendríamos creada. Y es que, fíjate de qué forma tan fácil vas a poder editar cualquier cosa, ya que va a tener en cuenta cómo es el estilo de esta imagen y va a poder integrar cualquier cosa que tú le pidas mediante un prompt a la imagen que estés editando. Ahora bien, más allá de poner objetos o generar imágenes por inteligencia artificial, también es capaz de extender la imagen al tamaño que nosotros le digamos. Aquí por defecto tenemos un tamaño cuadrado, aunque yo esto lo voy a poder modificar. Para ello yo voy a seleccionar esta opción de recorte y al tenerlo yo ahora puedo mantener uno de estos cuadraditos y estirar la imagen todo lo que yo quiera. Por ejemplo, por aquí en el lado derecho y además por arriba también le voy a dar un poco más de altura. Yo ahora aquí si le marco el check, pues automáticamente la imagen se habría quedado un poquito más pequeña, ya que ahora tenemos toda esta zona sin hacer. Y a la vez la he extendido yo ahora podría seleccionar toda la zona de aquí con la varita mágica, pero realmente también podremos elegir un área concreta que nosotros queramos. Para ver cómo sería voy a clicar en este caso la opción del rectángulo y ahora seleccionando por ejemplo esta zona voy a marcar todo el área de la derecha. Una vez lo tengo marcado voy a volver a esta opción de inteligencia artificial y desde aquí si escribo la palabra extiende imagen en inglés al yo clicar en reemplazar y ver los dos anuncios pues automáticamente ya me habría reinterpretado cómo podría continuar esta imagen que en este caso nos ha puesto aquí a este señor sentado y realmente teniendo una consistencia total con la imagen anterior que nosotros teníamos. Aquí lo hemos hecho en el lateral, pero para toda la parte de arriba nuevamente yo podría seleccionar, marcar la zona y sobre la opción de inteligencia artificial manteniendo el prompt de extender imagen y al clicar en reemplazar pues ya no la habría generado después de unos cuantos segundos y es que fíjate lo bien que lo ha continuado toda esta imagen que si no me equivoco se cortaba por aquí y toda esta parte aquí pues la ha reinterpretado la inteligencia artificial y fíjate el control total que tenemos desde aquí especificándole exactamente la inteligencia artificial donde queremos que hagan los cambios. Y esto lo hemos hecho partiendo de una imagen creada por inteligencia artificial desde esta herramienta. Pero realmente nosotros vamos a poder arrastrar cualquier imagen que nosotros tengamos y hacer lo que queramos ya sea quitar objetos, el fondo, cambiar su ubicación o mejorarla de calidad. Así que para ver todo esto te voy a volver a compartir pantalla y ahora vamos a estar abriendo un nuevo proyecto. Ten en cuenta que eso podrías hacerlo clicando sobre archivo y seleccionando el nuevo. Pero yo aquí no quiero seleccionar un tamaño concreto ya que quizás ahora tengas una imagen que quieras modificar y no sepas exactamente cuál es su tamaño. Así que aquí lo más fácil sería volvernos a la herramienta de Fotopea y desde aquí elegir la opción de abrir desde equipo. Yo ahora desde aquí voy a poder seleccionar cualquier imagen como la de este camello haciendo snowboard que por cierto la imagen lo hice con la plataforma de Google que estuvimos viendo en este vídeo aquí ya que para mí es la mejor herramienta para generar imágenes por inteligencia artificial de una forma gratuita y limitada. Así que si no la conoces después de este vídeo tienes que ver ese. Por lo que yo seleccionaré esta imagen y al abrirla pues automáticamente ha cogido las medidas de esta imagen. Yo ahora aquí nuevamente voy a poder hacer que continúe la imagen. Así que aquí voy a seleccionar esta opción de recorte lo voy a ampliar por este lado aquí para tener una imagen panorámica y aceptándolo. Y en este caso marcándolo con la varita mágica elijo la opción de la inteligencia artificial le pongo el prompt de extender imagen y al clicar en reemplazar pues ya tenemos por aquí la continuación de una imagen que nosotros ya tengamos previamente. De aquí ten en cuenta que quizás puedas apreciar algunos recortes aunque ten en cuenta que aquí lo vas a poder regenerar tantas veces como quieras y también hay que tener en cuenta que al estar sobre un editor de imágenes pues vas a poder hacer todos los cambios con todas las herramientas que tenemos aquí disponibles. Así que como son tantas las herramientas ahora vamos a estar viendo cómo podemos eliminar objetos. Me vuelvo al inicio de Fotopea y para que puedas ver cómo puedes abrir también tus imágenes en Fotopea pues sería tan fácil como coger cualquier imagen como la de este coche y arrastrarlo a la plataforma. Automáticamente se te habría abierto que por cierto es un Porsche que también está generado por inteligencia artificial y ahora imagina que por un momento yo quiero quitar este logo de aquí. Pues para ello sería tan fácil como clicar botón derecho en la opción donde teníamos este lazo de inteligencia artificial y seleccionar ahora la opción de pincel, corrector puntual. Aquí nos vamos a encontrar con este circulito que nos va a permitir marcar lo que nosotros queramos pero ten en cuenta también que si clicas en botón derecho vas a poder hacer modificaciones tanto en la dureza como en el tamaño. Así que yo le voy a aumentar un poquito el tamaño justo para que me coja todo el logotipo y dándole simplemente un clic para marcar lo que queramos eliminar. Es que fíjate, creo que ha tardado una milésima de segundo y nos acaba de quitar el logotipo de una forma muy buena. De hecho si yo aquí le hago zoom pues como podemos ver por aquí no podemos apreciar ese borrón que ha hecho la inteligencia artificial. Bien, continuando con eliminar cosas vamos a quitar ahora el fondo de una imagen que pueda ser un poco compleja. Para ello yo voy a estar escogiendo esta imagen de una merienda que hice en donde voy a intentar que coja solamente esta zona de este batido de chocolate con nata y todo el resto de la imagen lo elimine. Así que lo arrastro y una vez abierta yo ahora podría hacerlo de la forma tradicional seleccionando con el lazo poligonal todo el contorno de este batido o intentándolo hacer con la varita mágica. Pero aquí realmente también hay una inteligencia artificial que hace todo esto automático. Para hacerlo sería tan fácil como clicar en el apartado de seleccionar y elegir la opción que pone remove background del inglés eliminar el fondo. Así que yo aquí si le doy un clic automáticamente nos dice que está procesando y en apenas 4 segundos que ha tardado ya tenemos quitado todo el fondo por aquí y ahora podremos hacer lo que nosotros queramos como por ejemplo poner este batido no sé, en la playa por ejemplo. Pues para hacer esto yo puedo clicar nuevamente en la varita mágica y seleccionar la zona que quiera cambiar pero una forma aún más fácil es hacer que la inteligencia artificial detecte el objeto por nosotros. Para ello podemos clicar en seleccionar y clicar en sujeto. Esto automáticamente lo que nos va a hacer va a ser detectarlo por inteligencia artificial. Así que aquí nos pide que veamos un anuncio por lo que aceptamos y tras verlo cerramos y ya tendríamos esto seleccionado. Ahora bien, como yo quiero cambiar solamente el fondo pues lo que tendría que hacer es una selección a la inversa. Así que clicando botón derecho clico en invertir y ahora tendría elegido el fondo. Yo ahora con esto seleccionado clicando en la opción de generar cosas por inteligencia artificial le puedo poner playa y al clicar en reemplazar y ver los dos anuncios pues ya me había generado por aquí esta imagen que como puedes ver está bastante bien hecha y esto habiendo tardado tan solo unos segundos y sin hacer ningún retoque en este editor. Esto que acabamos de ver son algunas de las funcionalidades que me parecen más interesantes pero realmente se puede hacer mucho más sin ni siquiera saber qué es cada botón. Y esto lo podemos hacer gracias a que ahora podemos compartirle pantalla a una inteligencia artificial como el modelo de Gemini y que esta nos asista en todo. Para poder verlo saltemos a la plataforma de AI Studio de Google una herramienta gratuita y limitada que ya estamos viendo en este vídeo de aquí ya que ahora vamos a poder hacer videollamadas con la inteligencia artificial y compartirle nuestra pantalla para que nos ayuden todos. Por ejemplo en Fotopea que es una herramienta muy buena como hemos estado viendo pero el contra que tiene es que puede tener una curva de aprendizaje tal y como la tiene Photoshop pero con esta herramienta pues realmente nosotros les podemos decir directamente qué queremos hacer y que la inteligencia artificial nos esté diciendo paso a paso cómo lo podríamos hacer. Así que estarás clicar en otro enlace que también vas a tener en la descripción y estando en esta herramienta de aquí seleccionaríamos la opción de fuente de vídeo y elegimos el apartado de pantalla. Yo en este caso le voy a compartir toda la pantalla y ahora me estaría escuchando. Hola, es muy importante que me hables siempre en español. Hola, ahora te escucho. Es muy importante que hables siempre en español. Así que de aquí le voy a preguntar Oye Gemini ¿Cómo puedo abrir un nuevo proyecto? Puedes abrir un nuevo proyecto en Fotopea haciendo clic en proyecto nuevo o en abrir desde equipo que están en la parte central de la pantalla. Vale, acabo de clicar en nuevo proyecto y he seleccionado un ratio que me interesa. ¿Ahora qué hago? Veo que ya creaste un nuevo proyecto. Ahora, puedes arrastrar imágenes o archivos al área de trabajo o puedes usar las herramientas de la izquierda para crear o editar. ¿Hay algo específico que quieras hacer? Vale, pues mira ya que me has dicho que puedo arrastrar imágenes. Ok, ahora puedes arrastrar imágenes o archivos al área de trabajo para empezar a editarlos. Vale, pues voy a arrastrar una imagen que tengo aquí de un león y esta realmente se ve bastante bien. Pero fíjate que cuando le hago zoom pierde un poco de calidad. Así que me gustaría que me dijeras cómo lo puedo vectorizar desde aquí para que tenga más calidad. Entiendo. ¿Quieres vectorizar la imagen para que no pierda calidad al hacer zoom? Para hacerlo, selecciona la capa de la imagen y luego ve al menú imagen y luego a vectorizar bitmap. Una vez que lo vectorices, la imagen se convertirá en un vector y podrás cambiar su tamaño sin perder calidad. ¿Quieres saber alguna otra cosa? Bueno, voy a parar por aquí la llamada y fíjate en un momento que aquí la imagen realmente si lo comparamos con arriba tenemos la línea perfectamente definida en lugar de como lo teníamos antes ya que como nos ha dicho la inteligencia artificial lo podríamos vectorizar también desde esta opción. Aquí incluso veo que pone 20 colores así que le voy a cambiar a 4 porque esta imagen tenía 4 colores. Y fíjate ahora como tenemos esta imagen de abajo vectorizada tal y como nos lo ha dicho Gemini con una calidad que podríamos estirar todo lo que nosotros queramos y que además si nosotros le clicamos a OK al tenerla vectorizada también vamos a tener todas las capas aquí. Fíjate por un momento todo lo que podemos llegar a hacer con esta herramienta gratuita y limitada siendo asistidos por Google Gemini para que nos ayuden en aquello que nosotros necesitemos. Y bueno, ¿qué te ha parecido que hayamos podido hacer todo esto de una forma gratuita? Déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó. Como estamos viendo ahora hay alternativas para hacer tareas que parecían exclusivas de herramientas de pago. Esto rompe las barreras de entrada haciendo que las limitaciones solo existan si tú las aceptas.